¿Qué grado de abstracción hay en la concepción de la arquitectura y qué grado de concreción? Ambas preguntas, no me la habían hecho nunca, es muy interesante. Ambas cosas al mismo tiempo. La arquitectura al principio es totalmente abstracta, es una extracción pura, como las matemáticas, como la estructura del sistema que vas a producir, la estructura del proceso, y nunca se dibuja figurativo. Yo jamás he hecho un dibujo figurativo. Pero al mismo tiempo, en esta abstracción, dependiendo de la escala, o sea, del nivel de la arquitectura entre una vivienda y una ciudad a través de una línea, en esta abstracción, tienen que estar también, dentro de estas primeras líneas, tienen que estar todo el desarrollo posterior. Yo llegué a la madurez, una vez que vi un dibujo de Alvaralto, que había hecho en un papel, y vi que después la construcción se parecía a su primer concepto, el esquema del concepto, estaba construido, a los 15 años de hacer pruebas de mi carrera, pues a mí me ocurrió lo mismo, que empecé a dibujar unos elementos, unos ideogramas, que posteriormente la construcción se parecía a lo inicial. Esto es profesión, años y trabajo. ¿Cuál es el primer dibujo, el primer trazo, cuando inicias un nuevo proyecto? Pues, en primer lugar, tengo que tener el ambiente... Yo trago todos los dibujos en mi estudio, que es un estudio vacío, un lugar blanco, sin objetos, sin referencias, sin nada. Me pongo la luz, me pongo unos papeles blancos encima de la mesa, me concentro, hay toda una liturgia en el modo de vivir que te tiene que llevar a este grado de concentración, y entonces toda tu energía se tiene que ir concentrando mentalmente y pasarla al dibujo, toda la energía, toda esta angustia que de alguna manera se tiene al vivir, la tienes que concentrar, sublimar y concentrarla en la primera raya. Entonces, ahí está la decisión de lo que quieres hacer, en el trazo de las primeras rayas, de las primeras tentativas. A veces el primer dibujo es el bueno, a veces haces el segundo, el tercero, tomas notas, estás concentrado durante cinco o seis horas, que el tiempo no pasa, y que has creado el concepto de un proyecto, te alejas de este proyecto, te vas a dormir, te vas a distraer y vuelves a revisar el proyecto con otras actitudes psicológicas. Lo intentas soñar para ver cómo lo ves, lo intentas ver cuando te despiertas por la mañana un poco aturdido, o si te has tomado una copa un poco eufórico, lo intentas ver en distintas actitudes psicológicas para comprobar si te has equivocado, si tienes que rectificar, o porque es una decisión en la arquitectónica, es irrevocable. Una vez está decidido el proceso, no hay posibilidad de coger otra vía. Y esto es lo más bonito, lo más interesante, y en mi caso se ha convertido en un vicio. Yo creo que esto es un vicio, porque de alguna manera, yo hace muchos años que hago arquitectura, de alguna manera ya tendría casi que dejarla, la gente cree que soy, que ya la dejo, porque, pero este vicio de la página blanca, de la página en blanco, de empezar la primera idea, de concretarla y de empezar, este es un vicio del cual no me puedo, no puedo pasar, es la casi, se ha convertido en una razón, una de las razones de ser de mi vida. Estamos en el taller de arquitectura que creaste en 1973, aquí reuniste un grupo de arquitectos, de ingenieros, de sociólogos, filósofos, ¿aún continúa esa misma intención en tu taller? Yo trabajé con mi padre que era arquitecto y por eso pude empezar a los 20 años a hacer mis primeras casas, mis primeros edificios y entonces pensé que había que montar un equipo interdisciplinario, un equipo en el cual hubiese arquitectos, ingenieros, también sociólogos, escritores, filósofos, una serie de gente que trabajó en el taller en el principio de una manera más amateur y ahora de una manera profesional obligatoria. Algunos proyectos, depende, algunos proyectos, por ejemplo en Estados Unidos, los proyectos son muy precisos, el nivel de profesionalidad es altísimo en Chicago, entonces el programa es exacto, los ingenieros que están alrededor tuyo en la mesa son precisos y la arquitectura es casi un servicio y es menos divertido. Pero en otros lugares, por ejemplo ahora en China o en Rusia o en lugares emergentes en los cuales me dicen oiga yo quiero que me hagan un edificio dígame usted lo que hay que hacer y entonces ahí tengo que rodearme cuando tengo que dar también una idea de lo que hay que hacer tengo que rodearme de filósofos, de sociólogos, de críticos, de historiadores porque necesito conocer el lugar, que me expliquen el lugar, si estoy en San Petersburgo que me expliquen la historia de San Petersburgo, que entrar dentro de San Petersburgo, conocer la cultura, conocer la economía, conocer la finanza, porque en arquitectura hay que construir hay mucho dinero en juego, hay que crear una plusvalía, no se puede hacer para perder dinero y por lo tanto todas estas cosas tienen que considerarse al mismo tiempo antes de empezar la primera raya. De este taller de arquitectura donde estamos sales en tu carrera internacional, vas de Valladolid a San Petersburgo en Rusia, a Beijing en China, pasas por Holanda, por Bélgica, París, a Estados Unidos, ¿cómo es que comenzó esa mundialización de tu carrera como arquitecto? Sí, una especie, soy un precursor de la globalización de alguna manera, pero no tanto, es una mezcla de voluntad, nacer en Cataluña, vivir en Cataluña es un país fantástico, pero muy pequeño y entonces yo quería hacer cosas más grandes, más importantes, más amplias, más ambiciosas y además la situación política también que era muy ingrata con el franquismo, esto me llevó a trabajar en primer lugar en el eje norte-sur, o sea, trabajé desde Estocolmo hasta el desierto del SARA pasando por Suecia, Holanda, Bélgica, Francia, España, Italia, Portugal, África, Marruecos y el SARA. Y después empecé a trabajar en la otra dirección, así a Estados Unidos, Canadá, Japón, China y actualmente Rusia. o sea, que he hecho el eje norte-sur desde aquí y la vuelta en el otro sentido, pero esto es consecuencia, sí, de una voluntad de ver el mundo y conocer culturas y de entender mejor el mundo y también de una lógica de mi propia vida, pues porque en España tuve problemas pues cuando hice primer sindicato universitario porque después estuve en la cárcel, después me prohibieron construir en Madrid cuando estaba durante la transición, cuando la muerte de Franco y entonces me llamaron el gobierno francés y entonces ha sido una mezcla de voluntad de conocer el mundo y por lo tanto me he convertido una especie de nómada, una especie de nómada, de arquitecto nómada que he construido pues alrededor del mundo en 50 lugares distintos y que tengo proyectos en este momento en más de 20 países distintos y esto me da es muy duro, es muy difícil, hay que viajar, hay que ser muy disciplinado pero esto da una gran satisfacción porque la arquitectura tiene una última característica que es conocer el mundo a través de la arquitectura, leer la ciudad, leer la arquitectura y entender el nivel cultural, nivel económico, la situación del país a través de la lectura de la ciudad, o sea que es un constante aprendizaje de culturas distintas, de lugares distintos y de lo poliédrico y lo diverso que sigue siendo esta pequeña bola totalmente mundializada para nosotros los arquitectos.